cuando llegamos allá la de la nave que ni algo grandecita va y estaba estaba un bichito y estaba un bicho allá al otro lado y no sabían que venía creciente pero como aquí estaba soleado gran solazo y entonces le hicimos enseñan otro que venía y se tiran rápido y el cabalito llegaron a rasgo a calito con jabón si no lo he llevado y después la camisa y el sapo y allá en la peña las que siente traicionera porque uno no se le espera de repente viene y no ha llovido y dice el diablo y cree que va a bajar pues me dice si le digo yo la cámara ya para el lado de la rio llama pensé que iban a grabar series otra cosa buena suerte de macra chiquinho a ver cómo le fue a esos camaradas yo le iba a ayudar supuestamente a la chiclín va porque pasiva pero de ella ayuda a ayudar la chiquilín o la creciente la creciente vámonos entonces ahorita lo que me pregunto yo cómo vamos a salir con el carrito ahí así que yo digo que no le demos no está bajo los ampers pues no 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 pero como vuelta le va a dar vamos vamos que maneje alguien profesional aquí vamos la moto roja creo que la yo ando pero la negación y eso como lo lleva que anda seco nadie dale 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 pásenle pásenle caminando caminando dale chuga agarralo así es de este es como cabra loca como una cabra loca hola como que era otro mundo y más con a con ese arbolito ahí una foto si alguien abierto si de que chivo se miran otro mundo más más como que el palo no saben que queda bien ahí una pareja que cuando por ejemplo una película que yo fui a ver sola ahí al cine era de la del cocodrilo pero aún que no te ya después cuando ya terminó toda la tormenta ya salió de la persona hasta el volado de el palo abajo pero lo enano a no ser al final de va a reventar el alambre el alambre y te va a caer en sembrada hija va a caer sembrado el alambre el alambre no sí 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 es que para quebrarse que más así voy a siendo una vaca y el malo está el gordo yo eso dije cuando salte ayer dije si es de morir mañana mejor que muera hoy y me tiré yo en solo pero aquí sube ese de ese borde el topa ahí adelante ayer traba lulo con el monstruo porque hay troncón en el centro pero aquí no sube aquí entré por el barranco también está coca si sube bien carnal no mejor no 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 la vuelta de ahí mismo de afuera grave porque sí 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 dale dale no importa nos subimos para no subimos para subir mire ve la subimos no suelo ver que le de no suelo ver que le de en la calle de ley ahí va a mi justo lo que vota pero que no vamos a ver yo 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 te pasa yo yo no yo no yo yo Adiós, adiós Mamá, quiero contar para que siempre te apago Ve Chicos, quiero que siempre me te apago Que oso, ya lo vamos a acabar Que oso Agárrese Dele, dele, dele Para eso nacimos, para morir Dele 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 Allí hay un troncón ¿A dónde? Ni lleno Va a tocar con el pechito Este está en un troncón Tenga cuidado Míreme Dele un poquito Dele para allá y derróllese Ay, aquí hay hormigas Dele, dele, dele Póngale la doble, camarón La doble Mírenla Esta adrenalina no la encuentran del otro lado Dele, que aquí hay muchas hormigas Dele, que aquí hay muchas hormigas Dele, que aquí hay muchas hormigas Bessy Digo que no iba a salir Bien, papi Si salió Espérate, espérate Viste Bessy Bien, camarón Confiamos en usted Bien, aquí No Bien, confiamos en usted, camarón Cuidado con ese cuchillo Vuelan Vuelan Vamos Vuelan 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 Yo me imaginé que les iba a costar un poquito Yo también, hombre Si eso estaba facilísimo Vamos Este nivelito Carrera Vuelan Para atrás Vuelan 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 por un malo de la pared si se veía bonito yo he hecho una boca, yo me fui para allá ay! 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 vean! ajá, cierto a nosotros también nos vacilaron aquí mira aquí la pata que da es como Toretto vuela ve la cabeza vuela vuela ay! ve la cabeza ¡�i! ve los vecinos ¡ven! ¡ven! ve la cabeza ve la cabeza efe si es que esto está súper chivo y usted los anda buscando dale para los chorros muy bonito es que hace una combinación tan bonita de los árboles porque en la subida una ramona a mi chico me echó todo a mi chico a mi chico no se ve la pata de él a mi chico a mi chico a mi chico a mi chico no se quedan no se quedan no se quedan digamos yo vengo y agarro y despues sale una llanta pinchada gana hielo mamá huela vamos a ver la arena no no huela huela eso ay 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 pegó huela 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 disfruten esto porque creo que esta va ser la ultima el carrito ay 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 disfrutela mucho a la calle a la calle a la calle ay este animalita no va a quedar bien yo creo que esta va ser la ultima mi padre le iba a pasar el orgullo el orgullo porque le dijo así viejo huela ¡Ay! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uuuuh! 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 ¡Eeeeh! ¡Vá! ¡Vá! Ve, 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 ve! ¡Que diablo! ¡Ya me cayó! ¡Ya me cayó! ¡No! El cuerpo y el cuchillo ¡Ah! No, no, no te preocupes, yo si me bajo Pero con estilo ¡Uuela! ¿Estuvo eso? Vale, y este? ¿Y este? ¡Ah! ¡Bebecito! ¡Bebecito! ¡De catorce lo traje! ¡Ah, ya está bien! Llegamos, los trajes con vida, miren! ¡Iba a ser la última en el carrito! ¡Ajá! ¡Para que sí! Imagina, nos subimos... ¡Uy! ¡Eeeeh! 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 ¡Se escuchaban la voz! 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 ¡Y yo por todas! ¡No los escuchaban! ¡Por todas! ¡Cuál era la voz! ¡A ver tuvo buena la aventura más! ¡Y nosotros andamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Nada más! ¡Se escuchaban la voz! ¡Se escuchaban la voz! ¡Se escuchaban los gritos de la Ale... ¡Mira! conmigo no se pierden mucho eso fue lo que me dio a mí pues mi grito la loca la llorona pero no sabe por qué gritaba se dejó ir en la creciente por primera vez y le iba tocando todo lo que no tenía me la dejó sumida acá una en el mero nace puntuda sí adentro y después una redonda así en el aquí en la en el cachetito de empieza pero vieran venía yo voy a seguir a chugar porque es la primera vez que me voy a tirar así sin diumático y me voy yo porque me dijo los pies para adelante y mira esta me la vuelta y aquí veo gente reventó la de oro la de oro hasta me estaba ahogando me la suerte me voy a ir te voy a darme vuelta y aborto a la creciente de no hay nomás de la chiqueta barriguita no no aquí nomás pero hoy soy idiomático pero está bien está pequeñona pero para para practicar estuvo bueno de aquí no creció grande no no creció grande pero estuvo chivo pero estaba bonito pero padre lo quiso un rato si un rato si llegamos al tiempo exacto donde ustedes andaban toda la cosa pero por lo menos un ratito que disfrutaron pero logramos llegar bueno si cinco o diez minutos por lo menos disfrutamos bueno otra misión del creciente y vamos a esperar otra toda esta semana vamos a andar por colombia viene la creciente y nosotros ah pero aquí va a estar el diablo el chile y 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 el esperamos la otra creciente a ver si la logramos sino hasta el próximo año